La aerolínea de bandera que siempre cautivó tu manera de volar, para descubrir los paisajes más hermosos de Argentina y el mundo. Apoyemos a los trabajadores que dejan cuerpo y alma en cada movimiento del mando de vuelo. Todos los responsables de que puedas subirte al avión, los mecánicos que dejan su fuerza en cada inspección y tornillo que colocan. Este año fue elegida por Traveler's Choice Awards como la mejor aerolínea latinoamericana en cuanto a servicios a bordo. Pontualidad de casi un 90% y considerada una de las más seguras de todo el mundo. Más de 80 aviones en su flota, con vuelos a 35 ciudades nacionales y 20 internacionales. ¿Por qué nadie podrá estar más arriba? ¿Por qué nadie podrá detenerlo? ¿Y por qué nadie sabe más volar? ¡Que Aerolíneas Argentinas!